Mi padre fue un digno ser Buen amigo, buen cristiano Mi viejo es un digno ser Buen amigo, buen cristiano Fraternal como un hermano Y de un simple parecer Al llegarle a conocer He querido ser tu espejo Meditando tu consejo Sus penas y sin sabores Me quedan Grandes señores Los zapatos de mi viejo El sol salía El sol salía más temprano En aquellos tiempos idos Hombres de rostros curtidos Con el mundo entre sus manos Mi viejo fue un ser humano que dejó al mundo perplejo La firmeza en el manejo por una meta al calzar Que son duros de calzar Los zapatos de mi viejo Su andar se ha tornado lento Pero no suelta la rienda Pero no suelta la rienda Su andar se ha tornado lento Pero no suelta la rienda Gladiador de mil contiendas Siempre firme como el fiel Siempre firme como el fiel Expresar lo que yo siento Y es sumamente complejo Si en mi corazón cañero Añoranzas y quimeras Son grandes Para cualquiera Los zapatos de mi viejo Si se veía preocupado El corazón descalabra Porque sin hablar palabras Iba hablando del pasado En su caminar pausado Tendía su vista a lo lejos Y envolviéndose en reflejos Evitó el fluir del llanto Solo servirían A un santo Los zapatos de mi viejo Hablar del tiempo pasado Sería remover la historia Hablar del tiempo pasado Sería remover la historia Y traerle a sus memorias A que el camino anda Pero mi viejo ha forjado Para el futuro un boqueo Que no es el mismo reflejo El que exhibe en este instante Son grandes Son grandes Para un gigante Los zapatos de mi viejo Fue muy duro Fue muy duro este momento En los tiempos de dolor Pero no faltó Pero no faltó El honor La moral Y el sentimiento De total consentimiento Que costara el pellejo Yo lo admiro En su reflejo Orgulloso Orgulloso De imitarle Pero no puedo Alagrarle Los zapatos A mi viejo Cuando mi madre existía Todo era diferente Cuando la vieja existía Todo era diferente Con su sonrisa no fuerte Cosaba y se divertía El amor Se compartía Un amor grande Y parejo Y ahora yo también Me quejo Tony De que la vieja faltara Dios quiso Que respetara Los zapatos De mi viejo Amén Que cansen en paz Todos los viejos Pueblos En este país Amén Gracias Para la gente De allá De Corosal Y de todos los sitios Que trabajan allá Con Jorge En fuente Para ustedes Y para todos Gracias Llegó Tony Por ahí Uno de nuestros hermanos